Y aquí tenemos hoy con nosotros a Antonio de las Carreras, un automovilista reconocido en medio mundo y conocido en el otro medio. Hola Antonio de las Carreras, ¿qué tal te va? ¿Cómo vas? ¿Qué tal esas prisas? ¿Cómo andamos Antonio? Bueno, la verdad es que me he quedado con las manos así de cogerle el volante. ¿Y qué tal, qué tal se siente uno con las manos, perdón, con las manos así? Uno se siente un poco molesto. ¿Molesto por esto? Por esto y por lo demás. Antonio de las Carreras, dispuesto a hacerlo todo y más. ¿Qué pasa Antonio? ¿Qué pasa? No sé qué pasa, pero ya últimamente no conduzco como antes. Anda con prisas. Siempre, aunque la prisa es mala consejera. La mala consejera de Antonio de las Praderas, ¿no? Antonio de las Carreras. De las Carreras. Antonio, sabemos que... Sí, sí, puede ir acabando la entrevista porque me duelen mucho los brazos. No, mire, sabemos que usted ha tenido muchos percances. Sí, sí. Y algunos percánceres también. También, de Colón. De percánceres de Colón. Cuéntenos un poco de esto. Los percances casi siempre han sido debidos a las carreras. De ahí que me llamen, Antonio, como dice usted, de las carreras. Por eso. Por eso es. Y cree, ¿usted cómo hace con el tema del desayuno? Los cornflakes. ¿Cómo hace con las manos así? Los cornflakes. Ah, no, 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 no. Es algo de lo que he tenido que olvidarme hace tiempo y en lugar de eso, pues, intento tomar café al aire. Café al aire, no café cortado, no café con leche, no café de ese negro ni nada. Café al aire. Al aire, porque lo cojo con una de estas muñecas, lo lanzo y si consigo pillarlo bebo un poco. Y si no, no. Una muñeca que le invita a café. Muñeca, ¿me invitas a un café? Dijo Antonio, de las carreras. Veo que es usted muy, como muy, muy, muy... Muy inquieto. Eso. Muy inquieto. Sí, soy muy inquieto. De ahí por eso que me he dedicado al mundo del Ferrari. Ah, de las carreras. Por las prisas. Claro, claro. Ya, ¿qué hacemos? Ahora los pillas, ¿no? Los pillo, los pillo, Antonio. ¿Qué enrollao es usted, colega? ¡Qué enrollao! Antonio de las carreras, que va rápido, que tiene prisa, que corre. Exactamente. Tiene como cierta urgencia por las cosas. Escapa, huye de la verdad, de la realidad, de la vida, ¿no? ¿Es así, Antonio? Es como tener muchas ganas de hacer pis y tener que aguantar y tener que aguantar y dices, por fin llego al baño. Antonio de las carreras, que por fin llega al baño, a los boxes. Exactamente. Los boxes, sí. Los boxes, sí, dice Antonio. Los boxes, sí. Gracias. De nada, hombre. Antonio de las carreras, nos despedimos. Venga, corre, corre. ¿Y ese es el ruido del motor? ¿Pero dónde está el ruido del motor? No, 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 no. Antonio de las carreras, nos acerca por la derecha, salta por la izquierda. Venga, corre, venga.